Es un muy feliz placer estar aquí con ustedes y compartir, porque particularmente en este foro ha encontrado el momento, otra vez la familia, orgullosa de que lo promueve, de que esté presentando. Sentido, a través de mis personas, un saludo de los compañeros de la Ciencia 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 de la Ciencia. Que nosotros vamos informándole a él lo que de manera interna se va haciendo. Y ese pensamiento es particularmente importante. El campo en el proyecto de la Ciencia de la Ciencia no juega un papel muy importante. Ya lo han escuchado, es la defensa del medio ambiente, es el respeto al suelo, es no dejar atrás el que podamos todas y todos tener la posibilidad de nuestra vista, pero en convivencia y en la armonía con los elementos de la naturaleza, la madre de la naturaleza, nuestra vida. Hay días tan conocidas desde hace mucho tiempo y muchos años en que quizás sin darse cuenta que estábamos ya en la lucha por el medio ambiente, en la separación de la basura, en el proyecto de querer rescatar lo que hoy vemos de manera dolorosa y que vemos lastimados en el cambio del suelo. En Guapa, en Michoacán, ustedes saben que fue un papel muy importante. La presidencia de la basura, en la zona de terapia, en la presidencia de la presidencia de limón, en otros espacios, en la prensa, en todos los escenarios y en el gancho, ambos escenarios entre los niños. Y por eso, no dicen que no, que vamos a aprovechar los recursos. Morena, el Partido del Trabajo, dicen que debemos aprovecharlo, pero con respeto y equilibrio. Enhorabuena por la participación en este foro. Yo creo que juntos, así como juntos, hagamos historias, en este caso, hacer historias significarán también trabajar en beneficios de los artistas, en este caso, en beneficios de los productores, en beneficios de todos los ciudadanos.